¿Qué pasa con el Senado de la República? Porque críticos hay muchos y a veces falta ponderar también qué se ha hecho. Bienestar social. Empezó una recuperación. El salario mínimo aumentó en un porcentaje que no aumentaba en 36 años. Aumentó el salario general, disminuyó la pobreza laboral y hay una percepción positiva de ello. Hay programas sociales que han masificado ingresos. Entonces, hay un elemento importante positivo. Un segundo elemento fundamental que ayuda a lo primero es la estabilidad económica. Envidiable. Es el primer sexenio que empieza sin crisis en muchos sexenios. ¿Puedo jugar al abogado del diablo? Estabilidad sin crecimiento. Estabilidad económica y hay que abordar el tema del crecimiento. Ok. Pero tenemos finanzas sanas. No hay déficit. Disminuyó la deuda pública en términos reales. El peso se fortaleció frente al dólar. Llegamos en octubre al nivel más bajo de inflación de solo 3%. Subió la inversión extranjera. La bolsa de valores tuvo ganancias. La recaudación subió porcentualmente. Es decir, hay muchos elementos indicadores positivos. Y eso ayuda también a que las acciones que se realizan tengan un efecto en el bienestar social. Luego, ahorita voy a hablar del tema que tocaste. En tercer lugar, el combate a la corrupción. El gobierno tiene abiertas muchas líneas de investigación y de lucha. El caso OHL, el caso Estafa Maestra, el caso Juan Collado, está el asunto de la renuncia de Romero de Champ, la renuncia de Medina Mora. Es decir, hay un conjunto de frentes importantes. No olvidemos lo del huachicol, de combate a la corrupción, con resultados interesantes. Y se están tocando los temas de manera seria, no espectacular, sino de manera pormenorizada. Un cuarto elemento importante también es la austeridad interna. El gobierno ha mostrado entrega. No es un equipo de gobierno que llegó a enriquecerse, es un equipo de gobierno que llegó a hacer cambios. Y se han sacrificado una gran cantidad de privilegios que existían. Ahí tenemos cuatro líneas muy buenas de avance que se ha dado en este primer año. Hay pendientes, sí, claro. Tú tocaste uno, el tema del crecimiento económico. No es un pendiente de este sexenio. No, aunque hubo una desaceleración, siendo honestos, ¿no? Una desaceleración que viene desde el último año de Peña Nieto. Que, por cierto, nunca logró levantar a pesar de las reformas que realizó. Que se suponía iban a ser muy sugestivas y atractivas para el sector privado extranjero, sobre todo. No ocurrió un repunte como el que esperaban. Ahora, se tiene que enfrentar la falta de crecimiento como un elemento estructural con el que ha vivido la economía. Por lo menos del sexenio de Cedillo para acá. Pero no olvidemos el de De La Madrid, que hubo de crecimiento. Ahora, luego hay otro tema muy importante que es el de la inseguridad. Disminuir la inseguridad, disminuir la violencia. Bien. Eso no tiene discusión. La gente se pregunta cómo debe construirse Morena Puertas Adentro para trascender al presidente López Obrador. Porque hoy es un movimiento detrás de un hombre que lo guía. Aunque ese hombre esté en la presidencia de la República y no pueda estar dirigiendo el movimiento. ¿Cómo debe construirse el partido Puertas Adentro? Tú fuiste presidente del Consejo de la República. Yo soy el primer presidente del Comité Ejecutivo Nacional, de Morena. Bueno, me parece que por un lado tiene que haber un reconocimiento entre los diversos actores. Tiene que haber unidad. Eso es fundamental. Si lo recalcas es que no lo ves. Segundo, tiene que haber orden. Porque hay una responsabilidad no solo militante, sino de gobierno. Tercero, no olvidar el papel que juega Morena como factor de transformación. Morena no debe caer en el burocratismo. Debe mantener la acción para generar los cambios que necesita el país. Y mantener sus principios de lucha contra la corrupción, contra el abuso, la austeridad, la búsqueda del bien social. En fin, es decir, no olvidar para qué se creó Morena. Para mí esos son elementos fundamentales en esta etapa de renovación de la dirigencia de Morena. Muy bien. El Senado puso en la congeladora el tema del outsourcing, es decir, de la contratación tercerizada de personal. También lo puso la Cámara de Diputados. Y es un tema serio. Explicó por qué. Tuvimos oportunidad de hablar con distintos actores políticos y todos ponen el dedo en el crack, es decir, la ruptura en el sistema de previsión social. ¿Qué va a pasar con eso? Sabemos también que los sistemas de outsourcing abusivos, como le dice la Secretaría del Trabajo, tienden a reflejar una contratación con un sueldo mínimo, aunque su sueldo no sea el mínimo en la vida cotidiana, lo que influye en su jubilación y ese tipo de cosas. ¿Por qué lo hicieron, Senador? El tema del outsourcing se tiene que abordar. El tema del outsourcing es como el de la facturación falsa, es como el de la condonación fiscal. Entonces, tiene que regularse, tiene que regularse bien para que no se convierta en una ventana de fuga de responsabilidades fiscales y de seguridad social. Ahora, hay presiones, naturalmente, de quienes se benefician de un outsourcing, de una subcontratación que no cumple con la ley. Entonces, esta discusión se va a dar. No se ha congelado, porque solo el Pleno del Senado puede decidir congelar una ley en el momento en que aprueba una moción suspensiva. Y no ha llegado al Pleno. Entonces, hay un dictamen aprobado, se envió a la mesa directiva y la mesa directiva lo tiene que llevar al Pleno y el Pleno decidir qué hace con él. Pero no existe en nuestra normatividad la posibilidad de que la Junta de Coordinación Política decida qué dictámenes sí pasan o no pasan al Pleno. Puede dar opiniones, pero finalmente el Pleno es el que decide sobre los dictámenes. Ahora, se ha hablado de la posibilidad de que haya más consultas. Las hubo. Hubo un Parlamento abierto sobre este tema. ¿Puede el Senado hacerse a llegar más puntos de vista? Por supuesto que sí. Pero es un tema que tarde o temprano tendrá que abordarse y tendrá que resolverse. Bien. Tuvimos oportunidad de conversar con el presidente de la Comisión de Presupuestos en la Cámara de Diputados, con el diputado Alfonso Ramírez Cuellar. Se dijo frustrado por el presupuesto de egresos. Y con coraje. Un presupuesto que no alcanza para repartir en todos los segmentos que hay que repartir. Y habla de la necesidad de una reforma fiscal para establecer mayor recaudación. Quisiera tu opinión personal. Hay una primera apuesta. Primero hay que gastar bien lo que se tiene. Además, este ha sido el discurso histórico de Morena. Que hay mucho dinero que se va por la corrupción. Hay mucho dinero que se va por el derroche. Hay mucho dinero que se va por el gasto mal hecho. Hay muchos recursos que no se recaudan porque son impuestos que no se cobran. Entonces, si tenemos una política de austeridad, si tenemos una política de combate a la corrupción, y si acabamos de hacer las reformas para prohibir la condonación fiscal y para penalizar la facturación falsa, eso quiere decir que entonces debe reflejarse en la recaudación. Tiene que aumentar la recaudación. Antes de pasar a cualquier modificación fiscal, primero necesitamos ver, hacer el balance histórico de qué pasó con estas medidas. Y luego ya tendré una discusión si es realmente necesario que haya una reforma fiscal. Bien. Senador, gracias. Gracias a ti. Gracias. Gracias.